Al paso, al paso, al paso, al paso, al paso, al trote, al trote, al trote, al trote, al galope, al galope, al galope, al galope, al galope, al galope. Este caballo quiere galopar Clop, 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 vamos a empezar Corre, corre caballo, pues te veremos galopar Y en el camino, con un gallo se encontró Con el gallo altanero, gran caballero, sombrero de pluma Y espuela de acero, que canta ¿Sabéis dónde? Pues en el gallinero También se encontraron con el perro y con el gato El perro y el gato, es por tradición Siempre se persiguen, es su condición El perro ladra, el gato maúlla Perro y gato, gato y perro Juegan siempre juntos, saltando y brincando Y no podía faltar Un mono que salta, de árbol en árbol Feliz arma, un gran alboroto Cree que la carrera ganará Y que la mariposa No le podrá alcanzar Pero ¡zas! Ha calculado mal Y al suelo, ha ido a parar La mariposa, aletea contenta Y feliz empieza a cantar ¡La carrera voy a ganar! Y por fin llegó Verde lenta la tortuga Ya se comió el perejil Y la hojita de lechuga Y la tortuga no va al paso No va al trote Va al galope Y colorín colorado Este cuento termina como empezado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!